Hola chicos, seguimos en Gamer Hispano desde Red Dead Redemption 1, desde PS Now. Estoy probando los 7 días, estoy dándole caña y digo voy a empezar por un juego. Y el elegido ha sido Red Dead Redemption 1, pero este juego cuando lo renderéis voy a subir unos cuantos capítulos al principio, por que si os va gustando y en un futuro que le ponga en el comentario, en la caja de comentarios del vídeo, si os gusta que también suba esta serie, ya esta serie cuando la suba estará terminada el 2. Primero voy a terminar en modo historia, como he dicho, del Red Dead Redemption 2 y vosotros preguntaréis por qué. Bueno, ya siempre lo digo que Red Dead Redemption 2 es la precuela del Red Dead Redemption 1, ya lo entenderéis todo más adelante. Mientras tanto vamos a seguir la historia, vamos a seguir por aquí, y hemos comprado una casa aquí, una casa en armadillo, con veinticuantos, veinticinco dólares, cincuenta dólares, no me acuerdo, aquí en armadillo, aquí pone carteles se busca, aperitivos americanos, no sé lo que es eso, el comisario Johnson, el tribunal de otra visión, ah, una tienda, trayectoria de diligencia, todo eso, ¿no? El cine, antes habíamos hecho una cosa chicos, que aquí pone atuendos, una cosa bastante curiosa, donde aquí, el traje de asesino letal, necesitamos unos requisitos para que nos den, primero, explorar Kurt Chapel, tela 2, completa la bolita de Twig Rock, no sé nada de hecho, ¿vale? Captura o mata a Moth Bambar, que será un asesino o alguien de por aquí, ¿vale? Gana un duelo de armadillo, ese vamos a hacerlo ahora, completa la quinta tela, completa la tarea de personas apetitos americanos, ¿vale? Pues eso lo vamos a intentar hacer ahora también, estas dos, las cuatro, las cinco, y ya se verá si podemos conseguir tatuendos de asesino letal, de momento, vamos así, ¿vale? Un momento chicos, que voy a quitar, un momento, una cosita, que se me va a caer, un momento, ¿vale? Es que la ventana que se hará, vale, ya, es que si no, no veo el tiempo que llevo transcurrido de gameplay, y eso a veces, pues, es interesante saberlo, vale, salimos de aquí, de la casa que hemos comprado, la primera casa que hemos comprado en armadillo, por 50 dólares, que no recordar, y me he quedado pelado, pero bueno, es necesario hacerlo, vale, pues, aquí los contores me tengo que voy a gastar todavía, ¿vale, chicos? Y he hecho grabando con el capturador de vídeo, sí, con la capturadora de papucha que tengo, y el PC cancerígeno que tengo, que vaya a tener las dos cosas, vamos a intentar hacer el duelo ese, a ver si he conseguido vencer, ¿vale? Dicho hecho, bueno, 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 esta gente, ¿quiénes son? No sé quiénes son, ¿vale? Yo me meto... Bueno, bueno, si quieren pelear, la van a encontrar, tíos, poste, pero bueno, esta gente, ¿quiénes son? Y el hombre que estaba aquí, seguro que tengo que enfrentarme a ellos, chicos, ¿qué hago? Me enfrento a ellos, ¿dónde van, tío? Vamos para allá, vamos para allá, nos enfrentamos a ellos, tío, lo que pasa es que no sé si... ¿Se han esfumado? No, son para allá, para allá. Pero no sé quiénes son, tíos. Bueno, no quiero meterme en camisas de 13 varas, como se dice, pero... Pero quiero mirar una cosa, un momento, un momento, un momento. Aquí había un hombre que quería un duelo conmigo, ¿os recordáis? En el capítulo anterior, bueno, en el episodio anterior, como se diga. Vamos a intentar buscarlo, o encontrarlo, bájate. John Marston, vamos a ver si será este, el bravucón. ¿Tú? No. ¿Cómo era? ¿Cómo era interactuar? Ah, vale, no, no. No, no, quiero hablar, quiero hablar. ¿Cómo se habla con la gente, tío? ¿Eres tú? ¿Cómo se habla, tío? ¿Triángulo? No, no me deja, tío. No me deja interactuar con la gente. No sé cómo se interactúa aquí, chicos. En el otro era más fácil interactuar. A ver aquí. ¿Eras tú? No me acuerdo, tío. ¿Quién era el que quería luchar conmigo ayer? O el cuadrado, era el cuadrado. ¿Esto qué es? No sé ni dónde me he metido. Un banco. Esto es un banco, tíos. Ah, no, no. Sí. Ah, sí, sí, un banco, ¿no? Es un banco. Vale. No, no, no estoy en posición de robar un banco, está claro. No quiero desafiar a alguien para un duelo. Para uno de los requisitos que da el atuendo, ya lo habéis visto antes. Vale. Quiero un duelo. ¿Dónde puedo luchar contra alguien? Si no, voy a tener que empezar una misión secundaria ya. O principal, no sé. Con el comisario. El caso es ir haciendo cosas, ¿vale? Montar a caballo. Y este perro. Vale a vender el perro, hijo. Echate pa' ya, echate pa' ya, tú. ¿Aquí qué hay? No sé, ¿qué ha pasado antes, tío? Empezó ahí un tiroteo. Digo, bueno, ¿esto qué es? Acabamos de salir de la casa. ¿Vale? Bueno, espero que se ha cambiado el gameplay, chicos. A ver si tiene fallas. El programa de edición también tiene fallas. El programa de capturadora, todo tiene fallos. Lo que no falla, lo que no falla todo. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa aquí. Yo necesito que salga todo bien, ¿vale? Justicia en Piker Basim. Hola, hola. Aquí Amadillo. 731. ¿Qué pasa con esto? ¿Aquí había radio? Ni idea. Tengo los pies fríos, 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 chicos. No sé si ponerme unos calcetines o algo, tío. Comisario, comisario, ¿quién es? Uy, usted tiene cara de paleto. En un ganado. En un ganado. Vale. Vamos a por alguien ahora otra vez, ¿no? Acción, chicos. Queremos acción, ¿no? En este juego, ¿qué queremos? Tiroteo, ligoteo o acción. Bueno, un ligoteo con la rubia no me diría mal a John Marston. Que solo queda que se acueste con ella ya, básicamente. Después de lo que hemos visto, montar el caballo. ¿Y ahora dónde tenemos que ir, chicos? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar que salga el comisario. ¿Hacia dónde? ¿Para allá? Vamos para allá. No sé ni para dónde vamos ahora, chicos. A mí es que este tipo de juego me encantan. Mundo abierto, tiroteos, risas, cosas raras que pasan también. Y este las tiene. Así que ese es uno de todos los requisitos para que este juego... Evidentemente, yo lo quiero subir el canal entero, pero es que con PCNOW es muy complicado. Dejad mi ropa. Yo lo dejo por aquí grabado, guardado en creaturadora, ¿vale, chicos? No sé por qué esto da muchos problemas, ¿vale? Si veo que el capítulo sale mal o algo, o se graba mal. Lo repito y punto, ¿vale? De momento voy a grabar tres capítulos y ya os volveré... Me sentaré en ICO. Me corre prohibida por acabar el ICO. Os subiré al canal, que la gente... Bueno, pues... Vayan viendo cómo es la serie de ICO. Os voy adelantando, Kiko. El problema que yo he visto... Es que ese juego, el tema de la cámara, a mí no me gusta. No he jugado. No me... No me fue a malicio. Henning Stied. No sé qué es esto. El cañón, un cañón, ¿no? Henningan Stied. Stieg. No sé cómo se pronuncia esto. Espera la entrada del desfiladero. Acompaña a Omisario Johnson. Cogemos el rifle, ¿eh? De repetición. L1 y R para seleccionar un arma. Ah, y R para seleccionar... Vale, vale. Vamos, chicos. El gordito. Que corra más. Que corra más el gordito. Vamos, gordito. Vamos a prearnos a fondo aquí. Solamente entre una banda de delincuentes. Puede que sea los que antes han estado en armadillos, liando la parda con disparos. Han amarrado a alguien en el caballo. Oh, oh. Un arma cubierta. Vale, vale, vale. Pero bueno. Elimina a la banda de Volams. Ahí le da uno. Vale, y ahí... Vamos a ver. Ah, la cabeza. Ah, vale. Vale. Vale, uh. Se corra. Aquí me está disparando, tío. Ah, aquí. Vale, vale. Me ha asustado que le quedaran los enemigos. ¿Dónde tenemos que ir, tíos? Un momento. Bueno, aquí hay... Munición. Farmear cada... Pero no nos va a tiempo a farmear ahora. Vamos a farmear después. Como los monstruos antes. Primero acabamos con el monstruo. Después farmeamos el monstruo. Pero igual aquí. Aquí hay que matar a los tíos. Y no... Cubre al comisario. Vamos allá. Vamos allá. Comisario, no te vayas sin mí. No te vayas sin mí. Vamos a esperar a que se... Vale. Me ha dado. Me carga. Y ahora dispara. Bueno, bueno. ¿Cuántos tíos me han dado, tíos? Me ha dado la cabeza, tío. Aquí se pone una cosa más difícil, ¿eh? ¿Quién es más? ¿Qué más? Ahí le di. Le di perfecto. ¿Vale? Para acá, para allá. Para allá, para arriba. Uh, la cámara. La cámara hace huevos malas pasadas, ¿eh, chicos? No sé si... No. Un momento si puedo coger munición. Sockear cadáver. Pero no es lo mismo. Vale. Seis balas. Bien. Vamos, vamos. El comisario no lo veo siquiera. Nos ha superado por el clase. Vamos allá. Corre, corre, Arthur Morgan. No, Arthur Morgan no es este. Perdón. Estoy acostumbado con Arthur Morgan. Bueno, bueno. Ahí de un tiro. Buena. John Marston. ¿Qué me equivoco, chicos? Estoy acostumbado con Arthur Morgan. Que tengo Arthur Morgan en la lengua. En la sopa, como se dice. Vale. Munición de revólver y de rifle. ¿Puedes saquear los cadáveres y buscar dinero? Bueno. Al menos no me puedo plantar. Ahí sí. Porque el comisario... Hay que cubrirlo. Vamos, corre, corre, Arthur. Perdón. John, lo ves que me acostumo. Me... Me río mucho con los nombres. Por lo bueno, es que me está disparando. Vale, uno menos. Otro menos. Y a la cabecita. Hay uno en el suelo, ¿no? Están, tío. Ah, ahí hay uno. No le he dado, ¿no? No lo veo. Ha recargado. Perfecto. No sé. Ahí le dio uno. Muy comisario. Registrar campamento. Vale. Vamos allá. Eso es lo mío. Registrar. Jeje. Y farmear. Ja, ja. Vamos. Deme el dinero. Ese cofre va a ser para mí. Se va a quedar cadáver. No, no. Abrir... Perdón. Quiero abrir... Contenedor. ¿Qué habrá en este contenedor? Revolver. Munición de revólver. ¿Y aquí qué hay, chicos? Bueno, sí. Ese lo voy a farmear. Rápido. Banda de Hanestig. Vale. Bueno. Se queda pillado, ¿eh, chicos? Coge todo. La gente que por favor ponga en los comentarios si les gusta la serie, tío. Es que siempre me harto de subir vídeos y cosas. Con el trabajito sobre todo que cuesta subir un vídeo con capturadora en este PC, chicos. Pero bueno, entiendo que no lo puede costar a todo el mundo. Lo sé. Pero... Macho. No sé. No valoráis muchas veces el esfuerzo que hacen los youtubers. Muchas veces. Aparte del dinero que invertimos. En las cosas. Que esto... La capturadora me ha costado lo suyo. Pero bueno. Si nos gusta, nos gusta. No pasa nada. Vale. Ya que estoy aquí, me quedan los cuerpos por farmear, ¿no? Dice aquí. No, yo voy a farmear todo ya. Aquí se coja dinero y munición y todo. Aquí. Adorno aquí, ¿no? Este. Saquea. Saquea. ¿Quién queda? Aquí atrás. Aquí hay otro que no ha farmeado. A este también voy. Y nada, chicos. Vamos a salir de aquí. Bueno, esto sí los he saqueado. Tengo 56 dólares. Vamos, vamos. Comisario. No, me ha echado mucho huevo. Ese huevo también está muy bien, tío. Gráficamente es cierto que es peor que el otro. Cúbreme. Bueno, bueno. No sé quién me está disparando, tío. Es que no los veo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, tíos. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Hijo de satán. Te vas a enterar. Sí, corre. Ah, ¿dónde ibas tú? ¿A dónde ibas tú? ¿Dónde están, tíos? Pero bueno, ¿qué ha pasado ahí? Acompaña al comisario. Estamos hablando de un juego del año 2010. Pero bueno, que aún así es un juegaso. ¿Vale? Pero bueno. Oye, me van a reventar. No, ya me ha re... Corre, corre, Arthur. Corre. Oye, ¿por qué no reventáis a mis amigos? Me van a enterar un polmín, ¿eh? Curiosamente. Toma la cabeza. Me carga rápido. Toma la cabeza. Y toma, Checo. Tercer capítulo. Vamos a ver como... Capítulo de... Probatura, simplemente, ¿vale? Es una probatura, ¿vale? Puede salir mal. Porque está grabado con capturadora. Este PC da problemas. Hasta que no tengas un PC Game en una capturadora, no os prometo que esto vaya a salir como la seda, ¿vale? Así que... Demasiado que se va a ver a 1080 y yo que sé. Demasiado que se vea, ¿no? Por lo menos. Por eso lo he puesto como probatura, ¿vale? Lo he puesto como probatura. Vale. He cogido dinero también, ¿vale? Y este... Sacamos este cadáver también, con dinero. Y no hay más. Vale. Vamos adelante. Munición de armas repetidoras. Seis balas. Ok. Hay más todavía, ¿eh? Esto es un tirote. Bueno, mira que hay ahí abajo, tíos. ¿Y eso? Pero bueno. Lo que tenemos que atacar es que están abajo también. ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, son enemigos, chicos! Pero bueno. Me metió la boca del lobo. Te voy a quitar la... ¡Perra esa, hombre! ¡No! ¡Me caigo! ¡No te caigo, Artur, más! ¡Ah, qué veo! Bueno, bueno. Toma, disparo. Toma. No, no, esto es una locura. Me están disparando de las dos rocas de la otra punta, vaya. Toma, perro. ¿Y yo, mis compañeros? ¿Qué están haciendo? ¿Una paja? ¿O qué pasa aquí? Toma, nos matamos. Vamos, chicos, chicos, chicos. Vamos. Cubreme, tío, que estoy... Estoy las últimas, tíos. Lo que no sé es quién... Lo de las armas doradas, ¿quién me lo da, tío? Lo de las armas doradas, ¿quién me da mía esas armas? Aquí las armas doradas, por lo menos no eché el juego. A ver si... Andrése por siete días la prueba. Pero bueno, pero bueno. Lo que tenemos ahí... Cosas que hacer... Cosas conseguidas, quiero decir. Tan tan, 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 tan... Uh... Ah... Tan tan, 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 tan... Yeah, vamos. Tan, 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 tan... Tira con la cabeza, tira con y tira con... Ah, no, es un campamento de bandidos, tíos. Es increíble, ¿eh? Pues lo hemos asaltado. ¿Dónde ibas tú escondiéndote? Un poco de inteligencia, ¿no? Se esconde de la bicha del enemigo. Me queda uno, queda uno. No lo veo, pero está por aquí. Está por aquí escondido. Si no... Toma, perro. Duele la cara. Duele la cara. Toma, hombre. Que carga rápido, Artur. Perdón. Jones. Josh Marston. Ya, lo hicimos, chicos. Otra misión de pistoleros. Completada. Gracias también al comisario, ¿eh? Comisario y yo. Estamos en el dream team del oeste. De momento. De momento. Bueno, espero que esto salga bien, chicos. Esto es... Esto es gameplay de probatura. No sé cómo van a salir, porque da problema todo. El PC da problemas. Capturado da problemas. Esto es... No sé, no sé, no sé. No puedo prometeros nada. Por eso os voy a poner como probaturas. Si no os gusta, también podéis poner en los comentarios. Dime que se corresponde a la educación. Mira, no me gusta como son los vídeos. Salen muy cortados o salen muy... No se escucha bien o... Y me la ponéis y ya está. No se nada. Vendedor de narcóticos. Tengo los pies congelados. 20 minutos, chicos. Ha pasado 20 minutos rapidísimo. Bueno. Más o menos va a rondar 40 minutos, más o menos. 35-40 minutos, más o menos. Bueno, vamos a registrar. Si me permiten, farmear todo esto. Este campamento... Bueno, han robado vacas, ¿no? Veo aquí. Han robado vacas, toros. Los sinvergüenzas, bandidos. Tíos. Ha sido una misión muy difícil. Guardando. Y manda dinero. 85 dólares. Fijaros que... Da mucho dinero por cada... Y fama más 150, chicos. Increíble. Podrán encontrar a Nihar en Cholan Spring. Vale. Pero antes, chicos. Vamos a intentar ver qué hay aquí, ¿vale? Pulso aquí para el mapa del territorio desde el menú de pausa. Y colocar puntos de destino. Así verás la ruta más corta para llegar a ese punto. Vale. Lo sé, lo sé, lo sé. Ya lo sabía, ¿eh? Ya lo sabía. Aquí en este campamentillo no hay nada. Vale. Vamos a mirar por aquí. Creo que haya cofres o algo, chicos. Aquí hay un cofre, chicos. Un contenedor. Bueno, un contenedor o cofre. Esta va a ser verdad. Bueno, por aquí da dinero, ¿no? O 98 dólares. Vale. Aquí hay munición. Y sacamos a este tío también. Vamos a sacar todos los catáveres que veamos. A ver, aquí hay otro cadáver. Hay leche de vaca, seguro. Leche de vaca. Y sacamos el cadáver. Siento todo ahora ya, tío. Es increíble, ¿eh? Bueno. Bueno, requete. Bueno, chicos. No se pueden quejar la gente. ¿Y estos caballos se pueden coger? Ah, puedo coger el caballo que yo quiera. Increíble. Ah, se puede... Saquear el cadáver, sí. Ah, me he hecho clavando. Ah, mi estómago. Me he hecho clavando. Bueno, no estómago, no. En la pelvis. Me he hecho clavando una cosa. Ah. A ver. Soy un ranchero. Soy un ranchero. Yeah. Yeah. Tenían aquí todas las vacas y todo... Ah, aquí no hay nada, ¿no? Tío, ¿pero por ahora? ¿Se puede subir por aquí? Nada. No se puede, tío. Ahora va a que de vuelta no pueda subir. No puedo salir para acá. ¿Tú lo piensas oliendo? No hay nada aquí. No hay comida. ¿Qué es aquí? ¿Tropillo? Mi ibero me está oliendo. Pero aquí siempre entra porque huele comida. O sea que hay comida. No por otra cosa. ¿Aquí qué hay? A ver. Este carruaje. Aquí qué hay. Yeah. Vámonos. No hay nada, chicos. Yo creo que lo he registrado todo, ¿vale? Si me ha olvidado algo, pues mala suerte. Lo he registrado todo el año. Todas las de esos. A ver, aquí. Ah, pues no. Ese se me ha olvidado abrirlo. Ahora sí lo voy a abrir. Ajá, ajá. 124 dólares ya en total, ¿eh? Vale. Mapas, chicos. A ver dónde tengo que ir ahora. Estamos en... Hernigham Skiax. Hernigham Skiax. Y ahora no sé dónde tengo que ir. Todo es tan caótico ahora mismo. Podemos ir ahora mismo que estamos cerca de la señorita Bonnie McFarlane. Que sería nuestra amada. No prometida, pero amada sí. Porque se han amado a nosotros. Nosotros no... Trabajo de vigilancia nocturna. Chicos, ¿qué os parece si vamos a ir ahora para allá? Y aquí, ¿qué hay? Persona. Hay persona que me querrá hablar, seguramente. En la armería. Oye, lo que no entiendo es por qué no me han dado el caballo de guerra allá. ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? Nivel Waste Dickens. No sé si es otra misión o una persona que me quiera hablar. Lo invento es lo que pone, chicos. No sé para dónde ir ahora. Podemos ir a... A ver si pongo aquí será... No, no. Vamos a ir ante aquí. No, no, no. A la señorita. Que está más cerca, ¿vale? Sí, a la señorita que está más cerca. Mi caballo, ¿vale? Mi yegua. Mi caballo. ¿Dónde estás? Ah, es este. Menos mal que lo has dicho. Y no me voy a ir a montar en otro. Se me olvida quién estaba aquí de caballo. Vale, vamos por aquí, ¿no? Uf, qué difícil es, chicos. ¿Por aquí es? ¿Por aquí? Ah, bueno. Vamos a seguir las rutas. Yo no sé. Podéis seguir las rutas, ¿eh? Lo más cercano a la señorita rubia que se ha enamorado de nosotros, ¿vale? La señorita que se ha enamorado de nosotros. Vamos a ir para allá. Una cena romántica y después no se sabe qué va a pasar. Vamos, chicos. Espero que esto se grabe bien, tíos. Dios quiera que sí. La verdad que yo... Bueno, no puedo ser de mi parte. Poner ventilador, un disipador de calor al PC. Poner aire acondicionado. Ya son tres cosas. Y se calienta ya mano del demonio, vamos, básicamente. Vale, estamos cerca, chicos. Estamos cerca del rancho de la señorita. Es por aquí, ¿no? Ostras, pero bueno. Arthur Mork. John Marston. Por aquí, tío. Te pongas... McLean Ranch. Vale. Ah, todo esto de la señorita, tío. Entonces es millonaria. Vamos, chicos. Vale. Ya hemos llegado. A ver. A ver qué nos encomienda. Tenemos una casa ahí al lado, pero bueno. Vamos a ver qué nos recomienda. Mujeres y reces. Bueno, bueno, bueno. A ver qué pasa aquí ahora. 25 minutos, ¿eh? Pasa volando, tío, los capítulos. Lo voy a hacer como un modo episodico, pero... Es que otra cosa no me queda. Buñi. Tonto, llámame Buñi. Mira, ya tiene confianza, me llama tonto. Lo siguiente que es cariño, ¿no? Claro, sí. Será cariño. Estoy casado, tengo un hijo Claro, menos mal que se lo has dicho Si no ya, se lanza por ti Tenía una hija, pero murió Años antes fui de una banda Asaltábamos bancos, trenes, secuestrábamos Es verdad Matamos a quienes nos gustaban Bill Williamson estaba en mi banda Si no lo capturo a mi antiguo camarada ahora Mi familia corre un grave peligro Supongo que no le interesa lo más mínimo Pero Espero que ahora entienda Que no quería hablar, de lo que no quería hablar Claro, lo entiendo No tiene ni idea, pobrecillo Ya corta el rollo, ¿lo ves? Ya has dicho que está casado, ya para Ya para Y no le dice, acosté conmigo, eso es capaz Mi padre era escocés Nació en Nueva York Quiero conocer su padre, pero Vamos a leer lo que está hablando Es interesante Chicos, se ve en la imagen de La capturadora del programa Como reventizado No sé cómo va a salir el vídeo, chicos Cruzo los dedos que salga bien, tío Pero que no prometo nada, eh Y sobre todo en la edición del vídeo Edición y después renderización Tienen su proceso, eh Grabar, editar y renderizar Y después de renderizar, subir el canal Mi madre murió en el parto Era prostituta Y él era su, en fin Muy bien, muy bien no lo era No se me lo verá Luego le mataron con un alfanato Y me escapé Acabé en una banda Caramba, no he tenido No he tenido una vida fácil Y mataba a usted Claro Y en sufrir de poder Yo Claro Él estaba la banda de Aquí no lo viste De Dutch Van Der Leyen ¿Puede ayudarme? Puede intentarlo ¿Qué necesita? ¿Dinero? No, nada complicado Le he indicado el camino Y le he señalado con la mano Munda en tu caballo Vale, ¿dónde te los que ir ahora, tíos? Le veo que estas misiones son un poquito Bueno Fácil, entre comillas, pero Vale Menos mal que le he dicho Que he hecho casados, ¿sí, no? El siguiente Me dice Que se acuesta conmigo O una cena romántica A ver, tú sabes ¿Dónde tenemos que ir? Acompaña a Bonnie Gracias por sincerarse conmigo Ha debido ser duro para usted Claro que sí La vida del vaquero Y el pistolero es muy dura Y aparte injusta Eso lo he dicho yo, ¿eh? Bueno, los controles Es un poco raro Para centrarse Quieras en medio, chicos ¿Qué tengo que hacer? Colócate detrás del ganado ¿Qué hago? Puedo eso detrás De las reses Y se me ve en la dirección adecuada Ahora, ya entiendo A ver si puedo Vale Así Vale ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Luego echarles una mano ¿Pero cómo? Que no sé Vacas El caballo más grande que la vaca, ¿eh? Madre mía Oye, pero No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Bajo, bajo del caballo Vuelve a tu caballo Ah, vale, tengo que estar montado el caballo No sé, tío Pero explícame ¿Qué no me explicas, tía? Colócate detrás del ganado Vale Supongo que tendré que colocarme aquí Yo qué sé ¡Uh! ¿Dónde va? ¿Dónde va, Artur? Ah, socorro Ah Artur no Jumps Lío, me lío Ponte detrás de las vacas Para que avancen Soy el pastor John Marston No, son facilitas las misiones Algunas, ¿eh? Lo que pasa es que al principio No sé lo que hay que hacer Recordamos, chicos Que estoy grabando Con la capturadora de vídeo Con el PC cancerígeno Con el tema del PC Now Que no me deja grabar Con la share, ¿vale? Si fuese con share Sería más fácil todo, chicos Pero bueno Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay Vale, vamos a intentar Que vayan en líneas rectas El punto naranja, ¿no? Eh, vamos, vaquita O sea, lejillo, ¿no? Cómo me pica la nariz Tam, tam Ya no me deja resistir Pam, pam Cómo me pica la nariz Jam, jam Tam, tam, tam Tam, tam Tam, tam Pam Cómo me pica la nariz Ya no me puedo resistir Ya, ¿no? Bien, he hecho Ahora tenemos que llevar El ganado A la A la padrera opuesta Vale, pero ¿cómo? Oye, para girar Es complicado Y yo Su madre Vamos Vale Vamos Oye, pero con dos Con dos Me he ido dando los botones Ahora lo corre Ahora sí Madre mía Ya, a pastar ¿Cuánto minuto llevo? 33 minutos, chicos Y con 33 minutos 40 minutos Lo que da tiempo Simplemente Una o dos misiones, ¿eh? Chicos Y Pero bueno, por supuesto Esto de probatura De promoción Si os gusta la serie Si os gusta Red Edition 2 Cuando habéis hecho Ya se agraba Más que Más que he hecho Esta misma Esta, bueno Se lo grababa Antes de acabar La historia Red Edition 2 Pero Se pone a cabo De eso va hecho Pues Un momento, chicos Que escapase ahora La ve Otra vez Otra visión ¿No? Trabajo de vigilante nocturno A ver, a ver Bonnie McCarthy Pero esto ¿Qué hay que hacer? Trabajo de vigilante nocturno Volvemos para A ver Significa Trayecto De En diligencia Vale Y aquí En esta ciudad De armadillo Se mantiene Bueno Hay un interrogante Que pone persona Mi casa en verde Que aparece en mi casa Recordemos que la leyenda Dice que mi casa Aparece en verde ¿Vale? Y si aparece azul Que puede comprarla ¿Vale? Está bien pensado Vale Bueno Bueno Aquí que hay No, mal Este va lejos Está súper lejos ¿Podemos volver? Trabaja nocturno ¿Qué hay que hacer, tíos? Bueno Dejamos las vacas aquí Que pasten y Hagan lo que sea Sus anchas Podemos ya Guardar partida También Me gustaría Que esto fuese Más de 7 días Chicos Gratuito Pero Es la oportunidad Que dan En dan un pocos días O dan 2 días gratis O dan Ahora me puedo hacer Caer del caballo Claro Si se gasta la asistencia Sí Bueno chicos Creo que Casi 40 minutos ya De gameplay Creo que vamos a dejarlo por aquí Y voy a grabar algunos gameplays De Ico A ver si Os gusta Ico ¿Vale? Voy a dejar estas dos series A ver si Se promocionan bien ¿Vale? Y nada Ponedme en los comentarios Que os parece O acabamos con otro capítulo más Bueno no sé O con otro Eh Me ponen ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Otro banco? O la cárcel ¿O qué es esto tío? Ah es una cárcel No sabía No, perdón No quería sacar el alma Quería Es que aquí no sé Cómo se dialoga Con la gente Se dialoga ¿Qué he hecho? ¿Qué pone? ¿Son bandidos? ¿Qué pasa aquí? Te escuchan disparos ¿Eh? Mira pues si Aquí se escuchan disparos ¿Vale? Vamos allá ¿Qué me está disparando? No, no Yo me he disparado Porque me ha puesto en rojo Y será enemigo Si entras en el estado de guante La gente La ley pensará Perseguirte Pero bueno Pero escucha disparos Tío ¿Qué ha pasado? No entiendo No entiendo nada ¿Pero qué ha pasado tío? Pero si esto no lo he provocado yo He disparado a un bandido ¿No? O me he equivocado No sé O la he cagado yo No Man bitch Man bitch Vale, vale La gente es de la ley Deido 40 dólares ¿Pero esto por qué? De 40 dólares ¿Por qué? Guantes Se busca Ah, sí, claro Me defiendo De unos bandidos Que me han atacado Están tiroteando por ahí Y ahora yo soy el culpable Encima ¿De qué estamos hablando? ¿Estáis locos o qué? Sí, salta de aquí A que te robo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno Saca el revolver ya tío Me están cabreando ya Me están tiroteando tío ¿De dónde? No me van a matar pero ¿Pero qué me está disparando tío? Bueno, bueno No entiendo nada tío No sé si he equivocado El disparar antes Al otro Que puede hacer un civil Pero yo he visto Alguien disparando Y claro Me van a matar Yo soy el caballo El caballo Ah, ese es el sheriff ¿no? Y ya no puedo entrar En las zonas de la chica Su salud merma ¿Me están siguiendo? Es increíble tíos ¿Sabes qué os digo? A rifle voy con vosotros Perro Venid a campo abierto Venid ¿Vale? O no me baja Bueno Que me baje Yo no me voy a quedar quieto Mientras que me matan Así que Lo siento Sherry Pero Aquí es quien me ataque Viene otro para acá Viene otro para acá Viene otro para acá Aquí nos rocamos Cuando nos quiera estar la roca Vamos a terminar el capítulo bien Ja Yo seré buena persona Pero ven cuando me atacan Chicos Yo lo siento Yo tengo que defenderme Lo siento Es así la vida Si tú me atacas O puedo evitarte Puedo evitarte Puedo huir Si Pero si me voy a correr al lado Te voy a atacar He dicho que voy a tiroteo para acá Para allá Debo que pasa aquí He disparado Primero que he visto cerca Con pistola Digo Vale Pues toma el disparo en el pechamen Se te va a quitar las ganas Dios Bueno Mapa ¿Puedo despedirme ya del vídeo? 40 minutos casi Si Yo creo que si Aquí en carteles Se busca Puede ser Mi casa Que yo creo que es mi casa Dios Consulta médico Vale Vale Chicos Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vale En Gamepad Hispano Este Espero que no me ataquen ahora Cuando vaya al pueblo Si no me tengo que huir del pueblo Y justamente Había otra misión De vigilancia de noche O que se que historia No se si ahora de entrar al pueblo Me van a perseguir Vale No, no En el momento no Es que me ha atacado No se quien me ha atacado Tío O han hecho bien Eran bandidos Ah Puedo ¿Qué ha pasado? Los agentes de este cuadrillo Este de casa recompensa Ah, y no puedo hacer diligencia Cuando estoy buscado ¿No? ¿Puedo Comprar caballos, tío? Vale, vale Me queda claro La cualidad de las bandas Vale, vale, vale Vale, chicos Eh, poste Eh, puedo ¿Qué es esto, tíos? ¿Qué es esto? Un momento Voy a comprobar ¿Qué es esto? Que no sé lo que A mi casa Ah, no puedo entrar en la casa ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Pero por qué? No entiendo nada, eh Me pone una colum roja, tío ¿Por qué? Porque tengo Estoy buscado Seguramente Me pone una mierda de casa Comandado Pero bueno Algo es algo No tengo una cama ahí Punición por 13 Guardar partida Cambiar atuendos Bueno, no he hecho nada Pero bueno Bueno, la gente que me puedan Escribir o dejar comentarios Chicos, en la De eso, ¿vale? En la Vamos a guardar aquí Por si acaso sale mal O lo que sea Puedes repetirlo, ¿vale? No Me he equivocado Aquí Sí Guardamos aquí partida Por si pasa algo mal Del gameplay Podéis repetirlo Cuando dejamos En el segundo gameplay Vamos a hacer tres primeros ¿Vale? Ya Pues Todo eso Chicos Vamos a despedirnos En game in hispanos The Red Dead Redemption 1 Grabado Con PS Now Bueno, en PS Now Y bueno La cámara se ha vuelto loca Dejáate Quieta Ahí, ¿vale? En PS Now Y nada más ¿Vale? Vamos a Con John Marston Perdón A despedirnos De todos ustedes Dejad los comentarios Que os parece La serie Y si os gusta En el futuro que la suba De momento estoy promocionándola ¿Vale? Simplemente es una promoción De probatura Simplemente, ¿vale? Este juego está en PS Now Y yo tengo Playstation 4 No tengo Xbox Si tú fuese Xbox Podría comprar el juego Y tenerlo para siempre Pero en este caso Solamente es una prueba De siete días Y siete días No me da tiempo Pasármelo completamente ¿Vale? No me da tiempo Creo yo Voy a mirar los capítulos Que hay Bueno, historia principal Pero yo creo que no Así que Entonces voy a centrar en Ico Que Ico sí que es más cortito Yo creo que en Ico Con diez capítulos Termino O así Bueno Grabaré mucho gameplay Los editaré Los grabaré Y los subiré al canal ¿Vale? Para promocionar también Ico Que es un gran juego En PS Now Para jugarlo Mortalizar Jugar y Grabar partidas Grabar las partidas Los gameplay Y mortalizarla Y dar constancia De lo que he hecho En ese juego Hasta luego chicos Dejen Ese capítulo tercero Bueno Probatura tercera Nombra tercera Tercera probatura De Red Dead Redemption 1 Desde PS Now ¿Vale? Espero que salgan bien los gameplays Más no puedo hacer Hago lo mejor que puedo Y los aparatos a veces fallan Y es lo que hay ¿Vale? Cuando tenga mejor aparato Como PS Gamer Caturador de la vídeo El gato, etc Cosas chulas De más calidad Eso se va a notar seguro En el canal Bastante Demasiado Que tengo Que Muchos de los Gameplay se suben a 1080 Demasiado Así que nada chicos 43 minutos He grabado 43 minutos Así que lo dejamos aquí En armadillo ¿No? Ah no Este es el rancho De la chica esta No me acuerdo el nombre Pues Bonnie Vamos a dejarlo en el rancho De Bonnie Y no te perdimos Este episodio Tercero Probatura De Red Dead Redemption 1 Aquí en PS Now Y pongan en los comentarios Que os parece este vídeo Hasta luego Deo Gracias chicos Vamos